Señora Raquel, ¿me regalo un minuto? Señora Raquel, ¿qué le pareció este homenaje al primer actor? Sensacional, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Muy lindo, amigo, muy lindo. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tiene de don Ignacio? Todos, todos, porque siempre estuvimos así los dos, nos quisimos mucho, trabajamos muy lindo siempre, siempre, siempre lindo, de veras. Es importante, no que una asociación como Landa, que es la casa de todos ustedes, los actores, haga este tipo de homenajes, ¿no? Claro, yo lo agradezco muchísimo, claro, él se merecía esto y más. Nacho fue un hombre al que quise muchísimo toda mi vida, y la llevamos de maravilla por años, por cualquier cantidad de años. Oiga, señora, ¿por qué la vemos tan desaparecida? ¿Qué ha estado haciendo? No, pues estuve media mal con todas las porquerías que tenemos que empezar a oler aquí en la capital, de repente me puse mal, me aparté, dije no quiero nada, ahorita me van a matar en un entobado, vamos. Pero les agradezco mucho. Ya está mejor. No, ya, ya, ya se me quitó todo. Perfecto. Regresamos, después de la pandemia regresamos. Sí, una pandemia infinita, ¿algún proyecto que venga, señora? Yo no tengo proyectos nunca, tengo que ver. Cuando ustedes se enteren, háblenme a mí. Nos da la foto, por favor, para el periódico. Gracias, sería un gusto volverla a ver en televisión. Ya verá que este año es el bueno. Ahí está, gracias, señora. Muchas gracias, señora. Gracias.